Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Yo seguiré tratando ser mejor, yo seguiré tratando ser mejor de los días Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Buenos días a la vida, buenos días al amor Yo seguiré tratando ser mejor, yo seguiré tratando ser mejor de los días Yo seguiré tratando ser mejor, yo seguiré tratando ser mejor de los días Yo seguiré tratando ser mejor, yo seguiré tratando ser mejor Abuela cuándo ser mejor, yo seguiré tratando ser mejor